bienvenidos soy tony y volvemos a ver vamos a continuar las aventuras del ruso loco amando bueno con su volante su nave que va con un volante es un poco así así la última en el último episodio instalamos el cacharro este que era un sistema de defensa anti asteroides o algo así porque lo vamos a usar en la estación aceleradora que es la vaca no allí tenemos que ir allí 3800 y pico metros o ataludes a disparar ahora hay un montón a ver nave que no eres lo más y así a ver a ver acelera velocidad por aquí nos mira la estación de nuestra y no sé si de votar voto ataúdes no sé si matando la estación no me da la sensación de que esté corriendo donde estáis ataúdes muchos vamos a ir allí voy en dirección contraria no nos veo porque se me ha alejado a ver esto y esto ahora cuidado que hay dos torretas activas la estación está ahí atrás lo que no sé es por qué han venido a por mí desde tan lejos normalmente no no vienen de tan lejos tienes que acercar tú nadie vale pero una señal de que procede de ese lugar no puedo comprenderlo a la precisión pero precisamente se reúnan allí claro no sé ahora leeremos lo que ha dicho creo que ha salido otra misión pues por aquí yo pensaba que ya había estado a ver cómo se destruía la identificación amigo enemigo de los sistemas de seguridad pero que el número ilegible recibe realmente sirve para algo sí porque en el último episodio conseguimos una matrícula con un trozo de papel que tapaba un número y entonces así no nos detectan a pensaba que estaba abierta y podía romperla hay que romperla del todo vale 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 que mueras y te destruyas vale una pero es más que son muy tontos nivel 3 calculando armas y contra matipadas mejor se hacen las armas Es un sistema antitorpe, como yo Es una de las mecánicas raras de este juego Venga, ya está, casi están A ver, hacerlo así es más difícil En el sentido de que es un poco extraño Pero bueno, funciona No es tan fácil porque estoy en movimiento también, aunque esté girando A ver, bichos, ¿dónde estáis? Ataudes, con patas o con motores Bueno, queda uno y miles más, gracias ¿Dónde está ese uno? No lo veo ¿En medio a mí? A ver, deja de dar vuelta, por favor Vale Bueno, a ver, hemos detectado la señal de no sé qué Falta un ataúd, pero no sé dónde está Y no lo veo volar Debe ser esta No, esta es la de las vacas La de las vacas ya fuimos y no he conseguido saber qué hay que hacer Aquí hay unos cuantos transbordadores Pero no veo icono de señal Esa de ahí, pero claro, no puedo entrar ¿Puedo destruirlo? No, no tiene barra Entonces, dice que por aquí nos hemos acercado y ha dicho que ha visto una señal débil Esta 2.800, no Esa es la misión Pues otra Yo por aquí no veo nada Señor robot, me engañas Un segundo, vamos a leer lo que ha dicho Mensajes Frena, frena, estate quieto Ahora Mensajes El traje espacial Recibimos una solicitud de identificación amigo o enemigo de los temas de seguridad Espero que el número elegible realmente sirva para aquí Detecto una señal débil que proviene de este lugar No puedo comprenderla con precisión Pero parece ser un llamado para que todos los supervivientes se reúnan en este punto Aparentemente los supervivientes se reunieron aquí y los ataúdes acabaron con ellos A partir de la interferencia puede asegurar que el mensaje de audio se grabó Con una forma de hablar peculiar como la de tu amiga Bonbon Estás con los ataúdes Bonbon Coincide que hayas intentado matarme 10.000 veces y que ahora Hayamos descubierto Pruebas de que Alguien que habla como tú Hay un montón de torretas Ha traído a la gente aquí para que muera Vale, a ver, eso es Funciona, el sistema de seguridad nos enviamos una y otra vez Pero no ejecuta ninguna acción Mira Es que ¿Por qué tantos ataúdes aquí? Es como poner unos CDs en la matrícula del coche No sé qué parte del crucero es esta Pero algo sucede aquí Todos mis sensores detectan una actividad eléctrica descomunal ¿Qué parte del crucero es? Pues no, no sé No se ve una forma rara Al menos las torretas no me disparan Parece que poner Pero los ataúdes sí, ¿no? Pero yo paso de ellos Me voy A completar la estación aceleradora Pero las torretas dispararán a los ataúdes No escucho nada Voy a girarme Yo voy a todos ¿Qué nave de comunicación es tan vieja? Tiene la misma edad que los restos de la estación de núcleos del Brett Edge La estación con núcleos Malo soy A ver Las torretas no nos atacan a ellos ¿Por qué? Uy, yo le he dado a la torreta Vale Venga, ataúdes Parece que me dan un logro de matar ataúdes Aquí Ahora Paso delante ¡Bumba! No, no soy la torreta, soy yo Uy A ver ¿Dónde hay que acoplar? Quito Deje de dar vueltas Eh, Mario Era aquí, ¿no? Ahí Acoplamiento Con los restos del crucero Definitivamente Pero no puedo identificarlo También la estación de aceleración Ok Vamos por allá ¿Qué llevo en el inventario? Vamos bien ¿Qué ponía yo aquí en el 4? ¿Qué podría poner? A ver Se te arregla La pistola La pistola No tengo pistola Voy a fabricar una La última vez El vacapollo Me dio mucho miedo Listo Armada y peligrosa O no Otra puerta cerrada Que original Me parece que se podrá haber ocurrido Algo más alejante Tengo que serrucharla El serruchador La taladrosierra, ¿no? Este El truco Serruchar Nunca intentéis hacer un Otra Nunca intentéis hacer una herramienta como esta Que no va a funcionar Y además vais a terminar en el hospital Venga, dos puertas ¿Qué tal? Tengo mis palabras De vuelta Quiero que hubiera Otra puerta cerrada Dos puertas De seguridad Venga A ver A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? Ah, mira Hay gravedad Uy Al grabar Ha pegado un salto ¿Esto qué es? Un núcleo energético Me lo llevo Y un poquitín de agua Que no tengo Tengo aquí Ya no he cogido La aceleración está conectada directamente a estos cables O a estos otros Pero evidentemente está conectada Y es posible restaurar el suministro de energía Eso, que ya no cojo ni comida ni agua Porque normalmente los sitios estos están Llenos de comida y agua Vale, ya tengo dos rotos ¡Uh! Esto sí me lo llevo Y coplasma Es para fabricar las pistolas estas Para hacer eso todos estaban tirando los cables Pero alguien los mató a todos ¿Alguien? ¿Hay alguien vivo aquí? Yo llevo el yerrito No sé que me han disparado Pero tan hecho pupa ¿Eh? Tina Cable Agua Buscando secretos Termo Han incrustado un termo Un termo para sopa espacial Se diseñó para los niños Pero normalmente la gente intenta No llevar niños al espacio Por lo que esta tetina Aquí llevamos Vale No sabía lo que estaba diciendo Solo he mirado esta parte de aquí abajo La de aquí arriba no lo había visto Por lo que esta tetina se hizo popular Entre la gente mayor Es duradera Útil Y no ensucia la barba A ver A beber sopa en el espacio Sin ensuciarse la barba Yo asumo que solo un robot Podría haber asesinado a otro robot Con un termo Me va a clavar el termo aquí Y hace falta fuerza Pero yo me la llevo Es que Sopa por la noche En el espacio Entra bien Por aquí Por aquí Daño Ahí arriba hay un robot tirado Comida No sé qué tan he hecho Ahora se me ha acabado la linterna Me han clavado Una 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 carretilla Llevadora Vale Pues el que te lo hizo Es fuerte Tiene que ser otro robot Sí Paquete El papelito Sí Tampoco Al tamaño de este salón Asumo que nos encontramos En los módulos clasificados De crucero Que pertenecen a su núcleo central Solo los elegidos Como tu abuelo Podrían admirarlos Los elegidos Vamos Parece a mí Que si me encuentro Con quien Clava a los robots En las paredes A lo bestia Esta pistolita Le va a hacer coquilla Habrá otro Bacapu Bien cuidado Hay algo de actividad Delante Sí Hay actividad No veo No veo Bicoplarme Bien Eh ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué hay tanto disparo allí? No veo No llega hasta aquí Pero No sé quién dispara No lo veo Hierro 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 Voy por aquí Parece que algunos ataúdes aún funcionan Un ataúd dispara así Y una leche Si fuera así estaría yo muerto ya hace rato Vale Te puedo matar O rematar más bien Eso No Parece ser que no Eh Corre Eh Pero he dicho corre Si tuviera un núcleo binario No sé qué Podríamos Interrogarlos Pero parece un antiguo Que hay que vender La saña No sé qué seguro que es Pero parece un antiguo Procesador de datos Con inteligencia artificial Básica Pues sigue pasando el problema Que la guía del traje Salgó entre los ataúdes Desconectaron la estación aceleradora Conectaron esta cosa Y en su lugar E intentaron No tengo idea Lo que estaban intentando Pero tenemos que conectar La estación aceleradora Que a veces se pone a hablar Y como no es algún icono de eso No tengo ni idea De lo que me está hablando Creo que se refiere A esto Lante de aquí A ver También a las puertas De las cruces de aire Parece que hay una fuente De energía poderosa Mortal e inestable Detrás de esas cruces de aire Debemos entrar allí Claro Es portable y poderosa No pasa nada A ver Voy a desactivar Para los bichos estos Calpear Dale Destruido Dale Uno menos Alcalí Un botiquín De primeros auxilios ¿Ves? Ponte Y no hay nada Me parece un botiquín No sé si pasará algo A romperlos todos Pero Va Y toma Y toma Mentira Porque las pistolas Esas solo disparan 60 veces Y no tan rápido Vale Destruido Por otro No llevo ¿Qué te ha pasado? Nada Siguiente Pium pium Vas a hacer pium pium A tu padre Venga Ah Pues a lo mejor Se estaban rompiendo Entre ellos Dale Ya no hay más pium pium ¿Ves? Y el botiquín ese que dice Ni lo he visto Bueno Vamos a ver Vamos a seguir la misión Esto no puedo hacer nada aquí ¿No? Actualización del sistema No desconecte el dispositivo Descargando archivos Para la actualización 12% Tiempo restante Un millón de horas O 17 millones de horas Gracias A ver Las puertas de la cruza de aire ¿Y esto? No se abre Para irse a ver Bacapollo Está claro ¿Qué eres? Gran botón verde Escanear Escanear Ah Debe irlo a traer Pisa graso ocultos A prueba de ladrones La acción mecánica No es posible Ah Me he ido a las puertas Por aquí Ahí hay otro Tenemos las pisa gras dentro Y si los ladrones No las rompen A jugar Por la codificación Cuenta con un sistema De accionamiento hidráulico De alta presión No podemos separar Las puertas Y Puertas que no se separan En verdad Son de mentira Y un botón Eso es Las puertas están empotradas En el piso Y tienen coberturas De suelo Bastión reforzado No he dicho sin terminar Ya verás Al final se va a abrir Este trocito de aquí O le vas a dar al botón Y se abre aquella puerta O alguna cosa Todos los compres electrónicos Están protegidos Por una codificación Double Y un extremo De duplicación Oculto El tiempo de hackeo Estimado es de 2 millones De años Al menos 6 capas De la acción duradera De sexta clase Eso es lo más lejos Que pueden llegar Mis sensores Por aquí A ver Vamos a entrar por aquí Y aquí está Su punto de vista Bueno En comparación Con el resto De la masa sólida De la puerta Si nos esforzamos mucho Podemos dejar Una bolladura decente En un par de años Eso creo Y eso también pasa En muchos sitios Que ponen una puerta Blindada de un banco Lo que sea Y aquí hay una pared De platura A ver Sigamos Creo que ya Entendemos que funcionar Estas puertas Tenemos que ver La válvula Del bloqueo central Si Ya descubrí Como abrirlo Para empezar Necesitamos 3 hámster vivos 2 cintas aisladoras Una botella De una granada Unos 20 kilos de metal Un alambre Dos motores Pero demasiado potentes Pintura Mejor dicho Parte de la lata De pintura de arresor Y unas bolas De hierro pequeñas Como 200 o 300 Y yo voy Y le doy Al botón SOS Y llamo a la puerta Pero ¿Qué hay de la lógica? Este juego Si no Otra IA No, en serio ¿Por qué hay una puerta De un objeto secreto protegido Que fácilmente puede Oh, olvida la puerta No puedo creerlo Se trata de un núcle Pequeño adicional Del crucero anónimo Y aún funciona Increíble Estoy leyendo más rápido Que la IA He entrenado Muchos días Para conseguir Vale Pues tenemos una puerta Enorme Súper blindada Que llamando a la puerta Se abre Todo lógico A ver La última IA Que encontramos Me pedía Que le hiciera Cosas Warrington Gas A ver Esta que quiere Estaba un poquitín Salida la IA Oh Un generador Mío es Vale Aquí llegaron Los ataúdes También Pero ¿Qué se cargó Los ataúdes? Hay un montón De ataúdes No veo Nada Que se cargase Los ataúdes Ahí hay algo Segundo Cuidado Hay un ataúd En la plataforma De control Segundo Que hay muchas cosas Aquí que recoger Cosas valiosas Utilizar puertas Parece que este ataúd Destruyó a los demás Creo que se trata de No No es posible Pero la señal se perdió ¿Cómo es posible? Pero no cabe duda Es él El abuelo Es tu abuelo El Yayu El ataúd no estaba En tu pariente Murió en una batalla Con otros ataúdes Ya no entiendo nada más Sé que no es fácil Pero tenemos que revisarlo Vale Es decir Que todo eso Lo ha hecho Mi abuelete Mi Yayu Así empieza el juego Empezamos al lado De este ataúd Así que hay que examinar Examina el ataúd Del Yayu ¿Qué es? Pruebas comprometedoras Mi querido hombre Mi querido hombre Mi nombre es hombre Recuerda Si estás leyendo esto Entonces no tuve éxito Pero encontraste Mi nota en el refrigerador O en el espejo O en el pasillo O en la cómoda O en tu frente Lo siento Intenté dejarlas Por todos los lugares posibles Tienes que detener El vuelo del crucero Cuanto antes Llevo casi 58 años Trabajando como ingeniero En el Instituto de Investigación Científica Para el Desarrollo Espacial Y en el último tiempo Hemos estado cumpliendo Las órdenes De la Agencia Funeraria No te lo he contado Demasiado acerca De mi trabajo Lo siento Pero eso no es lo importante ahora Empecé a notar Que la Agencia Brethage Pedía cosas extrañas De modo que Inicie una investigación propia Ahora estoy seguro De que no son Los que dicen ser Es posible que Brethage Sea el fraude Más grande y peligroso De la historia De la humanidad Te pido que le lleves Esta caseta Y nuestra gallina A Boris Gromov ¿Te acuerdas De mi viejo amigo Del departamento De investigación ¿No? Voy a intentar acercarme A ellos Necesito pruebas Concretas Te quiere El abuelo Y no olvides Darle de comer A la gallina Es la clave De todo Tengo La pegatina En la frente Desde el principio Del juego Pero ahora No importa Lo importante Es que tu abuelo Sabía algo Acerca de los ataúdes El desastre Y la empresa Que me creó Intentaré descifrar La grabación Y esperaré En caso De que desees Enterrar a tu pariente Encierra al abuelo Abuelo Cúbrete El pollo Se llama gallina Todo muy 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 Todo muy de este juego Iba a decir Pero No quería decirlo No sé No sé si volará Todo cuando abra Mirando a verse ¿Qué pasa? Licoplasmas Es lo más importante Ahora mismo Los licoplasmas Estos Bueno Aunque no puedo salir De la nave Con lo cual No puedo hacer Los vehículos Vale Abuelete Vamos a enviarte Lejos Pero al menos Tus restos No se desparmarán Por aquí Por la cubierta Utilizar panel de control Uy Grande A la porra Al abuelo Queda atrapado En la grava De este planeta Qué hermoso Ja 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 Mira mi ataúd Ten cuidado Hay una bomba De neutrones En el ataúd ¿Cómo? Oh Parece que le la nota No es lo tuyo A decir verdad No tengo idea Qué multa Te pueden hacer Por destruir Un planeta Potencialmente habitable Pero a mí Me derretirán Hasta convertirme En una tostadora Seguro que me derriten Qué pena O quizá Podemos olvidarnos De todo esto Activando la fragmentación Parcial de los datos Bit 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 De fragmentación complementada ¿Qué le pasó a este planeta? Estaba así Cuando llegamos ¿No? Sí No es cierto Ja ja Bueno No tengo una función De fragmentación Llegó la hora De salir de aquí Yo espero Que la muerte Nos alcance Antes que el sistema De justicia El abuelo Era tan fuerte Que ni Churnorris Su ataúd Ha roto un planeta ¿Te imaginaros? ¡Pompón! ¿Qué fue eso? Fuiste tú ¿Cómo llegaste acá? Detén la destrucción Del universo En este instante Y sálvame Ya de nuevo Dada las circunstancias Estoy aún más convencido De que es otra broma pesada No dejemos que nos distraiga Además Hicimos estallar el planeta Ahora tenemos que concentrarnos A activar la estación aceleradora Y llegar al núcleo central Para activar la aceleración transversal No sé qué Estoy cansada Menos porque casi no se veía Pero en el papel estaba escrito Este juego tiene que estar Los papeles que están traducidos Al idioma Está guapo Lo dejo aquí Por si quieres leerla En pausa Vale Conecta la estación aceleradora Así tenemos que ir a hablar Con la IA ¿No? Podemos cerrarlo de abajo Me pone nervioso El suelo de cristal A ver Ve por ahí tirado Ataúdes Nada más que rampiñal Supongo que los cables azules Llevan a la estación De aceleración O eso es lo que Lo que Lo desespera O eso es como Los he descrito yo El núcleo energético Se está cogiendo De las piezas más gordas Que se pueden coger en el juego ¿Para qué? No lo sé ¿Qué demonios es esta cosa? Tiene pinta de una IA Que flota Pero que Examinar Un objeto importante Uno de los sujetos Más importantes Del mundo Del universo Que revela la esencia Mima de la catástrofe Y hasta permite Vislumbrar el sentido De la vida Es una lástima Que no lo haya pintado Un artista Es una lástima Que no lo haya pintado El artista deprimido Habría simplificado Mucho la vida Es un cubo Del 42 Quizá todo lo haya puesto aquí Quizá no No tengo idea De qué puede ser esta cosa Pero no he dicho Que es el objeto Más importante Del universo Hombre Está puesto en su propio pedestal Tiene que ser importante A ver ¿Y ahora qué? Ahí Conecta la estación aceleradora Golpear Vale Toma Arreglado Lo que sea que hayas hecho Lo hiciste bien Ahora solo necesitas repetirlo En otras secciones del cable Y el pequeño No logré descifrar La evidencia comprometedora Pero copié el contenido Para que no lo pierdas Creo que es un buen momento Para repasar todo lo sucedido Tu abuelo Tu abuelo investigaba Una conspiración global En Bread Edge Pero murió Y dejó un robot asesino Programado con evidencia comprometedora Tú ¿Cómo decirlo? Tú no encontraste las pruebas De tu abuelo Dejó en una nota pegada a la frente Y llevaste su cadáver A bordo del crucero anónimo Donde él claramente No tenía intenciones de ir Unas horas más tarde El universo verde atacó al crucero Pero alguien los había engañado Para cumplir con un propósito De dicha persona que tenía Bueno, se ha hecho un resumen muy bueno Pero Ahora voy a la nota y lo leo Es cierto, ¿eh? O sea, todo el juego va de Que yo soy un Que soy muy tonto Soy un ruso muy tonto Y El posi que me ha pegado mi abuelo En la cabeza No me he enterado Que tengo un posi En el que decía Mira el ataúd O sea, hubiese descubierto La cinta y toda la historia Y no nos habríamos metido En el crucero del entierro En el crucero del bretage Con lo cual No habría empezado el juego Todo porque soy tonto Ya lo han dicho varias veces Que este hombre Tiene muy pocas neuronas Hombre Es un hombre Es un hombre A ver No logré descifrar La evidencia comprometedora Pero copia el contenido Para que no lo pierdas Creo que es un buen momento Para repasar todo lo sucedido Tu abuelo investigaba Una conspiración global En Brethage Pero murió Y dejó un robot asesino Programado con evidencia comprometedora O sea, el ataúd Tú ¿Cómo decirlo? Tú no encontraste En las pruebas Que tu abuelo Te dejó En una nota pegada En la frente Y llevaste su cadáver A bordo del crucero anónimo Donde él claramente No tenía intenciones de ir Unas horas más tarde El universo verde Atacó al crucero Pero alguien Nos había engañado Para cumplir con un propósito Que dicha persona tenía Eso lo descubrimos En la otra nave Donde vimos Vimos los planes ocultos Y la gente Del universo verde Incluso uno Que se hacía pasar por el jefe Y no era el jefe Aparentemente Los miembros del universo verde Fallaron El crucero Chocó contra una vieja estación Y estalló Luego Se activaron Varios cientos de ataúdes Y se volvieron robots agresivos Que mataron A todos los supervivientes También se activó Tu abuelo Que quiso dejarle Evidencia a alguien conocido Pero murió Por segunda vez Ahora tenemos En nuestras manos Esta evidencia comprometedora Y los robots asesinos Lo sabe ¿No te parece Que corremos riesgo? No No Total Ya me atacan igualmente Vale Y eso No hace nada De momento Bueno Yo me voy alejando Así que ¿Podemos cerrarlo de abajo Por favor? A ver El cable está lleno El quinto pino Estoy investigando por aquí Rampiñando por aquí Mejor dicho Necesito Otra de agua Y una de comida Pero primero Voy a comer ahora Vale He de comer El astir al sol Para andilla Antisaltos La seguridad Hay aquí Con esta El segundo nodo Entonces El segundo nodo Está en el quinto pino Vamos por aquí arriba Que no he robado aún Vista Parece una suerte De tecnocanibalismo Esta taúd intentó arrancar Parte de su pariente muerto Para reemplazar Sus propias partes dañadas Ecnocanibalismo No Palabra Me lo llevo Me lo llevo Oh Allí tienen que haber cosas Sí Mira Estoy viendo Hay un núcleo tirado Deja de rompiñar Que tienes ya la nave a tope Y la base Donde tenemos que llegar En teoría Algún día También está a tope Pues es que Está lleno de cosas Y esto No Au He abierto solo la puerta Está bien Vamos Corre Ay mira Te has dejado esto Ah Ha sido la puerta Digo que ha sido su ruido Ahora viene bien Que me haya cargado Los bichos antes A los ataúdes Más Sería muy peligroso Pasar por aquí Con los ataúdes encendidos No A ver ¿Dónde está? Puso el chatarrero aquí Así Todo se repara así Venga Dale Conecta el tercer nodo Bueno Al menos nos estamos acercando A nuestra nave Creo Vi Y aquí no habrá Un bacapollo Ahora ya Te necesitas un chatarrero aquí Gracias por recordármelo Magnífico Actívate la estación aceleradora De algún modo Pero no tengo ganas De explicarlo en este momento Eso lo devolveré a Normandie Antes de que llegue Más ataúdes ¿Crees que van a venir más? Pues sí Seguro Paso de coger más Me voy Paso porque Bueno vamos a abrir algo La verdad Uy Hemos visto a mi yayo A mi abuelo Lo hemos vuelto a enterrar Y nos hemos cargado Un planeta En su entierro ¿Qué más se puede celebrar? Que enterrar al abuelo Destruyendo un planeta La estación aceleradora La estación aceleradora está activa Acércate mientras me preparo Para la aceleración Y las coordenadas de bombón No Ahora estamos Acércate Acércate allí Perfecto ¿Qué pasará? Cuando lleguemos a la estación aceleradora ¿Funcionará la primera? No Seguro que no ¿Aceleraremos? No A lo mejor retrocederemos Y bombón Será un gordo barbudo Con pelo negro Así es muy parecido a mí Por cierto Que se llama bombón Y un ruso Un ruso barbudo De 200 kilos Y 60 años Esperándome allí Con un modulador de voz Muy seguro Si queréis descubrirlo Ya sabéis Siguiente episodio Darles me gusta Comentarme Si queréis seguir viendo la serie Si queréis llegar hasta la final Yo voy a llegar al final Ya estamos aquí Así que hay que llegar Pero Me gustaría saber Si vosotros En verdad Estéis siguiendo la serie Gracias por estar aquí Siguiente episodio En breve Muchas gracias Por ver el vídeo Y si te ha gustado Dale al like Que es gratis O suscríbete Para ver más vídeos